Los esfuerzos están día a día realizados con mayor ahínco por parte de las fuerzas policiales. Durante este año hemos incrementado los esfuerzos, hemos incrementado personal, hemos incrementado recursos materiales. Lo que va a ser concluido este año, vamos a incrementar un poco más de automóviles y motocicletas, pero esto va a venir produciendo su efecto en tanto y en cuanto la sociedad nos acompañe, como lo hizo hasta ahora, brindando la información y que nos ha permitido esclarecer la mayoría de los hechos delictivos. Lo crítico de esta situación es que cada vez se tornan más violentos los hechos, no son sensiblemente mayores, pero sí mucho más agresivos los delincuentes, pero están los pasos investigativos encaminados correctamente y pensamos que en estos últimos hechos que han sucedido la semana próxima pasada van a ser esclarecidos en su totalidad. Pensando más que todo en una autocrítica, ¿se puede en este caso pensar también de que se han cometido algunos errores, teniendo en cuenta que se han dado por ahí muy seguido algunos hechos delictivos, en este caso asaltos? Bueno, obviamente que siempre se cometen errores. Este diario transitar de la policía de la provincia nos indica cuáles son los caminos correctos a seguir. Debe estar confiada la sociedad en que nosotros nos esforzamos en lo hacer lo mejor posible y poner el mayor énfasis en que las cosas salgan cada día mejor. El personal de la policía de la provincia está y estuvo y estará permanentemente abocada a su tarea sin distracción de ningún tipo en todo el ámbito de la provincia. Los hechos estos son esporádicos, lo vamos a controlar y le damos la seguridad que el esfuerzo está puesto día a día tanto en hombres como mujeres policías.